Con mucha alegría saludamos a todos los hermanos, a todas las hermanas y también a todos los que hoy nos están viendo por el canal de Facebook y también los que nos verán después en el canal de YouTube. Estamos muy contentos, estamos alegres porque nuevamente podemos oír la palabra de Dios. Hubo un tiempo en que la palabra de Dios fue escasa, no se oía, fueron mil años de oscuridad, pero hoy gracias a Dios podemos escuchar. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y también habrá un tiempo en la gran tribulación donde no se escuchará la palabra del Señor. Eso es una gran tristeza. Pero damos gracias al Señor porque hoy todavía es tiempo de oír, de oír la voz del Señor. El mensaje de hoy día tiene un título y ese título es Aprendiendo con el Señor Jesús. Necesitamos aprender, aprender de nuestro Señor. El mensaje de hoy está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, principalmente en la segunda parte de este capítulo, porque nuevamente hablaremos de la mujer samaritana. En el capítulo 4, versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. El Señor tenía un encargo y él quería pasar por un lugar. Ese lugar era el lugar de los samaritanos. Al Señor le era necesario, él tenía una incumbencia. Esto no era un paseo. El Señor no iba a vacacionar aquí. Le era necesario pasar por este lugar. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. El Señor Jesús había caminado un largo trecho y en esa instancia, él se sentó porque estaba cansado del camino. Al igual que en el mensaje anterior, vimos que nosotros nos cansamos, ¿verdad? Tal vez estamos cansados de trabajar tanto. Dios nos trajo a este tiempo y este tiempo tiene muchas cosas de qué preocuparnos. Pues el Señor sabe muy bien qué es lo que es el cansancio. Él se sentó porque estaba también cansado en esta larga trayectoria, en este largo camino. Amados hermanos, Dios sabe por lo que usted está pasando. Él también vivió aquí en la tierra y pasó grandes dificultades. El versículo 7 dice, Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Aquí apareció aquella mujer que el Señor necesitaba encontrar. Pues bienaventuradas son las mujeres. El Señor vino a su encuentro. Y por qué no decir, nosotros también estamos incluidos ahí. Porque el Señor también salió a nuestro encuentro. Él hizo una larga caminata. Vino desde el cielo. Nació aquí. Caminó treinta y tres años y medio. Vino a nuestro encuentro. Como hoy día, el Señor vino a encontrarla a usted, y también a encontrarme a mí. El versículo 8 dice, Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Saben por qué, amados hermanos? El Señor envió a los discípulos a comprar de comer. Porque el Señor tenía hambre. A esta mujer, el Señor le dijo, dame de beber. El Señor también estaba sediento. Pero también él tenía mucha hambre. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este capítulo. El versículo 31 dice así, ¿Cómo es que los discípulos fueron a comprar de comer? ¿Y luego le tienen que rogar al Señor que coma? ¿Por qué el Señor no quería comer esa comida? Los discípulos estaban sorprendidos de que había pasado tanto tiempo, y el Señor no comía, y le rogaron que comiera. El versículo 32, Él les dijo, Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. No sólo de las circunstancias físicas. Trabajamos todos los días por la comida, pero esa comida es como vanidad. Comemos hoy, comemos al mediodía, comemos en la tarde, y luego al otro día tenemos que volver a comer. Esa comida perece. Pero hay una comida especial. Una comida que el Señor había venido a comer. Eso fue al encuentro de esta mujer samaritana. Él les dijo, Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Esta comida usted sabe a qué comida se refiere? Pues los discípulos no sabían cuál era esta comida. Cuando uno es invitado a algún lugar para comer y uno no sabe qué comida es, es una sorpresa. Cuando no ha comido durante mucho tiempo, tiene hambre. Y cuando va a sentarse a la mesa a comer, para con todo. ¿Por qué? Porque va a comer. No me molesten ahora, yo tengo que comer. Aquí el Señor está diciendo lo mismo. Yo tengo una comida que comer que vosotros no conocéis. ¿Cuál es esa comida? El versículo 33 lo dice. Entonces los discípulos decían unos a otros, Los discípulos estaban preocupados porque habían ido a la ciudad a comprar. Volvieron y el Señor no quería comer esa comida. Jesús les dijo, Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Señor Jesús. Amados hermanos, estamos en el tiempo del fin. Y el Señor tiene una comida que comer. Pero aquí los discípulos no sabían cuál era esa comida. Hoy día nosotros ya sabemos. Hay una comida especial que el Señor quiere comer. Él tiene hambre. Él quiere beber aún de esa comida especial. Comer y beber. El versículo 35 dice. No decid vosotros. Aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. Y aquí os digo. Alzad vuestros ojos y mirad los campos. Porque ya están blancos para la ciega. Señor Jesús. Esa comida que el Señor tiene que comer proviene de la voluntad de Dios. Cada vez que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, Dios queda satisfecho con esa comida. El Señor vino con un propósito. Caminó un largo trecho para encontrarse con la mujer samaritana. Para conversar con ella. Para tener una conversación íntima con aquella mujer. Ya habíamos visto que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. No se hablaban porque las tradiciones de ellos era adorar en un lugar y los judíos, que estaban más ciertos, adoraban en Jerusalén. Entonces, los samaritanos eran despreciados por los judíos. Pero ahí el Señor salió al encuentro de esta mujer samaritana para hablar con ella. Porque a Dios no le importan las tradiciones. Tampoco le importan aquellas reglas que nos impiden hablar con Él. Sin tradiciones. El Señor quebró eso. Y hoy día, por amor a nosotros, el Señor se ha intensificado siete veces más para alcanzarlo a usted y para alcanzarme a mí. Ahora, querido hermano, querida hermana, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios o no estamos haciendo la voluntad de Dios? Tal vez yo estoy haciendo mi propia voluntad. Me levanto en la mañana y voy a comer de una comida que no es la comida de Dios. Trabajo para ser feliz. Quiero una casa, quiero un auto, quiero una profesión. Y logro alcanzar todas aquellas cosas. Pero ¿realmente aquellas cosas me hacen feliz? Hay personas que vinieron a este mundo y trabajaron arduamente. Lograron hacer un imperio. Y al final de sus días, en una cama, postrados en un hospital, se dieron cuenta que no eran felices. Que hicieron todo en este mundo. Que comieron de todo en este mundo. Que trabajaron de todo para alcanzar lo que ellos creían la felicidad. Y no se llevaron nada. No se llevaron nada de este mundo. En cambio, otros, que tal vez no tuvieron esas posibilidades, tampoco tuvieron mucho. Pero si en realidad no hicieron la voluntad de Dios, no hay mucha diferencia en alguien que sea rico o que sea pobre. Porque aún el rico o el pobre tampoco llevarán nada. Por eso el Señor dice que hay una comida que Él tiene que comer que vosotros no sabéis. Pero hoy, con la palabra del Señor, nosotros podemos saber a qué comida se refería el Señor. Que el Señor pueda santificar nuestros oídos para oír su voz y poder entender que ya estamos en el fin de los tiempos. El Señor está a las puertas. Por eso el versículo que estábamos leyendo y dice, No decís vosotros. No, no decís vosotros. Aún faltan cuatro meses. Querido hermano, querido hermana, ¿faltan cuatro meses? Tal vez usted esté pensando que falta tiempo todavía. Hace mucho tiempo que dicen que el Señor viene. Que el Señor ya está aquí. Te queda poco tiempo. Como dice este versículo. Ustedes dicen que faltan cuatro meses. ¿Usted cree que falta ya mucho tiempo? Pues no es así. Ya no queda nada. Vamos a disfrutar este versículo. No decís, no digamos más. No creamos aquellos que dicen que viene y no viene. Porque la misericordia del Señor se ha extendido. ¿Para qué? Para que hoy podamos arrepentirnos. Porque si no nos arrepentimos y buscamos al Señor para hacer su voluntad, entonces nosotros sufriremos pérdida. Porque la verdadera felicidad no está en ganar el mundo, sino en hacer la voluntad de Dios, la perfecta y soberana voluntad. Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Queridos hermanos, todo lo que está aconteciendo en el mundo, todo lo que está sucediendo en los diferentes continentes hoy día, indican que hay muchos cristianos, hijos de Dios, que ya están maduros. Y este mensaje que estamos viendo hoy es para que nosotros abramos los ojos y no nos quedemos dormidos. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es el Señor que nos habla hoy. No es este tiempo para dormirnos, para pensar que el Señor tarda en venir. Podría ser hoy mismo, podría ser mañana, que el Señor abra nuestros ojos para ver de manera espiritual todas las cosas. Porque esta mujer pensaba que el Señor tenía sed de aquella agua física. Pero el Señor le había dicho que había un agua, que él necesitaba beber, y que si esta mujer bebía de esa agua, nunca más volvería a tener sed. Ya vimos eso. Porque el Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso el Señor necesita de nuestro corazón, necesita de nuestro tiempo. Él vino a hablar hoy con nosotros para que nosotros abramos nuestra alma, tengamos una conversación con Dios y podamos ver lo que Él nos está diciendo. Versículo 36 Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Señor Jesús. El versículo 37 Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. queridos hermanos, muchos evangelistas salieron por el mundo a predicar el evangelio. Nosotros hoy día, Dios nos habla que tenemos que hacer una voluntad. Esa voluntad es que si nosotros recibimos y creímos en el Señor, tal como la mujer habló y dijo que el Señor le había dicho todo lo que ella había hecho, de la misma manera, el Señor sabe todo de nosotros y hoy lo que necesitamos es salir a nuestros familiares, a las personas que están cerca nuestro, a nuestros amigos, a nuestros compañeros y hablarles de Jesús. ¿Por qué? Porque los campos están blancos, las personas hoy están más necesitadas que nunca de oír la palabra de Dios. ¿Y de dónde la van a oír? ¿Cómo la van a oír? ¿Quién tiene al Señor? Hay un versículo que dice envíame a mí. ¿A quién enviaré? Enviaré. ¿Quién irá por nosotros? Envíame a mí. Dios dice que los campos están blancos, es decir, necesitamos ir y hablar también a otros lo que Dios ha hecho con nosotros. Vamos a obedecer porque esa es la voluntad de Dios. ¿Sabía usted que los samaritanos no se llevaban con los judíos, ¿verdad? Pero aquí acontece algo muy grande. Vamos al versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Recuerdan que la mujer samaritana, ella había ido al mediodía a encontrarse con el Señor porque ella sentía vergüenza de su condición pecaminosa? Entonces, al mediodía donde nadie iría con el calor del sol a sacar agua, allí se encontró con el Señor, pero ella no quería encontrarse con nadie porque sentía vergüenza. Mas, ¿qué aconteció? Aquí ella perdió la vergüenza porque ella fue a la ciudad y ella proclamó, he encontrado al Señor, ¿no será este el Cristo? Y me ha dicho todo lo que he hecho. Entonces, ella perdió la vergüenza. ¿Por qué? Porque encontró al Cristo, porque encontró al Señor. ¿Y qué había hecho, queridos hermanos? Pues, el Señor le dijo, tú tienes y has tenido cinco maridos, un marido, dos maridos, tres, cinco maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Eso, el Señor le dijo a esta mujer y esa mujer fue y fue al pueblo, fue a Samaria y ella gritó, habló y dijo, he encontrado a un profeta, he encontrado a Cristo, me ha dicho a mí todo lo que he hecho. ¿Por qué? Porque ella creyó, ella fue a ser la voluntad de Dios. Miren, el Señor salió al encuentro de esta mujer, pero el Señor no fue a la ciudad, fue la mujer la que fue a la ciudad, Dios bendiga a todas las mujeres, Dios hoy no tiene manos, pero tiene sus manos, Dios hoy día no tiene pies, pero tiene sus pies, tiene ahora mis pies, el Señor hoy no tiene boca, tiene su boca y tiene mi boca, eso fue lo que hizo la mujer samaritana, no fue el Señor a la ciudad, sino fue esta mujer, con valentía, no con cobardía, ahora, ya no tenía vergüenza, sino que fue a proclamar el nombre de Cristo y trajo a todas las personas. Continuamos con el siguiente versículo, versículo 40 de Juan capítulo 4, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días. Miren algo, la mujer samaritana fue a buscar todo un pueblo y ¿qué aconteció con los discípulos? ellos estaban preocupados porque el Señor no había comido y le rogaron que comiera. ¿Qué fueron a buscar los discípulos? Fueron a buscar comida, pero esa comida el Señor no quería comer. Si los discípulos hubieran traído a alguien, si en el camino los discípulos hubiesen predicado el evangelio y hubiesen llegado con una, dos o tres personas, el Señor hubiese comido de esa verdadera comida. Pero esta mujer hizo la voluntad de Dios. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días. Cuando el Señor está, todo cambia, amados hermanos. Las tradiciones cambian, las costumbres no importan, la religión no importa porque llegó el Señor. Recuerden, samaritanos y judíos no se llevaban, no se hablaban, pero aquí el Señor cambió todo. Él es judío y aquí están los samaritanos y los samaritanos, todo un pueblo, salió al encuentro del Señor porque el Señor derriba toda enemistad cuando estamos en su presencia. Por eso, si hoy hay enemistades, hay amarguras en nuestro corazón, hay celos, envidias, contiendas, hay algo que nos impide avanzar, solo tenemos que traer a la presencia nuestro amado Señor. Traigamos a Dios, invitémoslo, invitémoslo a vivir con nosotros, hablemos con Él, una conversación íntima, doblemos la rodilla de nuestro corazón porque el Señor derribará todo aquello que nos impide ser felices. Para ser felices necesitamos ir a la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios. Mire este versículo, después que no se trataban entre sí samaritanos y judíos, ahora le piden al Señor que vaya a la ciudad y se quedó con ellos dos días. Amados hermanos, el Señor ha estado con nosotros ya dos mil años, ya ha estado dos días con nosotros porque un día para el Señor son como mil años nuestros, así que ya estamos en el tiempo de la siega, los campos están blancos, ¿sabe qué acontece con un agricultor? Un agricultor lo que hace es sembrar, luego espera su tiempo de cuidar aquella siembra, de cultivarla, demora tiempo, pero cuando llega el momento en que aparecen los frutos maduros, ya no tiene mucho tiempo, es hora de cosechar, porque si no cosecha a tiempo, toda la siembra, todo el trabajo que hizo se puede perder, es por eso que el Señor hoy nos está alumbrando, nosotros necesitamos madurar, necesitamos crecer, necesitamos comer la palabra de Dios y buscarle en oración, buscarle de verdad con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y también con toda el alma, para que seamos aquellos frutos maduros, porque ya no queda tiempo. vamos a la última parte de este mensaje, porque el capítulo 4 tiene porciones maravillosas, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, aleluya. la última parte de este capítulo nos habla de un noble, dice el versículo 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Miren aquí dos cosas. Una cosa es que el Señor había hecho muchas señales, muchos prodigios, y por eso muchos venían a Él y creían en el Señor, porque veían las señales, pero muy diferente fue con el caso de la mujer samaritana y los samaritanos, no vieron ninguna señal, solo creyeron a la palabra de la mujer, y luego cuando vinieron al Señor, creyeron, ¿a qué? a la palabra del Señor. Ellos nos necesitaron prodigios y señales. Bienaventurados los que no vieron y creyeron que el Señor realmente nos ilumine y nos dé tremenda bendición, porque somos aquellos que no necesitamos ver para creer, no necesitamos señales, nos basta solo su palabra santa, su palabra pura. Continuando con el versículo 47, este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Aquí tenemos un noble, aquí tenemos alguien que pertenece al servicio de la realeza, él está pidiendo, está rogando al señor que venga rápido porque su hijo está a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Señor Jesús, si no viereis señales y prodigios, nosotros tenemos que creer, queridos hermanos, a su palabra. El oficial del rey le dijo, señor desciende, por favor, desciende antes que mi hijo muera. Amados hermanos, hay un mundo que se está muriendo. Muchas personas hoy están muriendo. ¿Por qué? Porque no tienen aquello que vinieron a buscar, porque no han encontrado al Señor. Ahora, mi pregunta es, ¿usted también se está muriendo? no hablo de una muerte física. ¿Se está usted muriendo espiritualmente? Ese es el punto. Pues si es así, necesitamos hoy encontrarnos con el autor de la vida. El autor de la vida es Jesús. Miren lo que el Señor dijo en el verso 50. Jesús le dijo, ve, ve, oficial, tu hijo vive, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Qué maravilloso. Él no pidió una señal, él ahora creyó a la palabra que el Señor le dijo. El versículo 51. Cuando ya él descendía a sus siervos salieron a recibirle. Y le dijeron y le dieron nuevas diciendo tu hijo vive. Alabado sea Dios. El Señor habló para este oficial y solo le dijo que tenía que ir. Ve, porque tu hijo vive. El oficial creyó y la palabra fue confirmada. La palabra fue sellada por sus siervos porque cuando él ya llegaba ellos le dijeron tu hijo vive. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros tenemos que creer a la palabra del Señor. No importa la situación que hoy estemos viviendo, el Señor ha permitido muchas circunstancias para que podamos reconocer que hoy necesitamos de esta fuente, la fuente del Espíritu, la fuente de su palabra, porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, así que si vamos a la palabra del Señor y creemos en ella, nosotros tenemos vida eterna. Alabado sea el Señor por su palabra. En este capítulo 4 del Evangelio de Juan tenemos muchas porciones maravillosas. Los campos están blancos, solo tenemos que hablar, creer y ser parte de esta cosecha, porque cuando nosotros comamos de esa comida que otros no saben pero que ahora nosotros sabemos, queridos hermanos, por hacer la voluntad de Dios quedaremos felices. Que todos tengan un día, una tarde o una noche colmada de muchas bendiciones por oír la palabra de Dios. Amén.